En el sector comercial las autoridades adelantaron despliegue para socializarle a la comunidad del cartel con los delincuentes más buscados en la región del Magdalena Medio. Dentro de ellas encontramos personas como alias Zapata, cabecilla de la compañía mixta Raúl Eduardo Maecha de las FARC, pero también tenemos integrantes de bandas criminales y también tenemos personas que se han dedicado al hurto en la ciudad de Barranca Bermeja, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a comercio y de las cuales se encuentran vinculadas formalmente a un proceso investigativo, vuelvo y repito una vez más, que ya tienen orden de captura. Con una ficha la policía identifica a cada una de estas personas con su nombre y respectivo alias, motivando además a la ciudadanía a brindar información que permita dar con la captura de quienes cometen diversos delitos. Que estamos distribuyendo el volante, que vuelvo y repito son 19 en el departamento de policía Magdalena Medio y que en este momento gracias a ese trabajo mancomunado, comunidad policía, a través de esa información nos ha permitido la captura de 9 de las 19 personas más buscadas en la región. En nuestro departamento, el llamado es a que se comuniquen a la línea 123, a los números de celular que aparecen dentro del volante y se procede a recepcionar y a evaluar la información con el único ánimo de lograr la captura de ese integrante que hace parte de estos más buscados en nuestro departamento de Magdalena Medio. Han reiterado durante la jornada que la policía entrega recompensas de hasta 20 millones de pesos para quienes suministran información precisa sobre el paradero de estos sujetos.